Bueno, estamos en la Universidad de Fullerton y les voy a explicar un poquito qué es lo que está pasando aquí. Cada ciertos periodos escolares cuando inician, en todas las universidades de Estados Unidos, diferentes asociaciones o grupos o fraternidades muestran los servicios que van ofreciendo. Y entonces se ponen, por ejemplo, aquí están los de los South Pacific Islander Cultural Association, que son los, o estos son los de Indonesia, la asociación de la gente que pertenece a los grupos de China, los que gustan del manga, aquí se van presentando, la asociación de estudiantes de Vietnam, aquí están. Aquí están. Bueno, no identifico muy bien las banderas. Y, bueno, yo pertenezco a Sigma Delta Pi, que somos algo así como los defensores del español, es una asociación, una sociedad de honor que nace en Berkeley, en la Universidad de Berkeley. Aquí están los de los hermanos unidos. Aquí están. Bueno, voy a seguir caminando. Yo con los de los hermanos unidos tengo buena amistad. No conozco a los hermanos unidos de aquí. Hay muchas chicas guapas. Los que, los del tiro con arco. Hi. Bueno, llega la gente, se registra en una computadora, deja sus nombres, sus correos. Esto es en la Universidad de Fullerton. También yo pertenezco a Lambda Alpha, que son para los que pertenecen a Antropología. Hola. Yeah, thank you. Bueno, vamos a seguir viendo qué tipo de fraternidades, organizaciones. Bueno, los militares también vienen y hacen presencia aquí, para los que se quieran registrar al ejército. Los del béisbol. Los de la radio. Los de los del sur. Los que gustan del sur. Los que se registran para bailar. Hola. Hola. Bueno. ¿Qué más hay? Algunas son de sur. A diferencia de las fraternidades, los sur. Son donde, únicamente para mujeres, las fraternidades únicamente para hombres. Esta es una agrupación religiosa. También las hay. De hecho, a ver, si no me equivoco, Alpha, Omega, Alpha, Sigma, Omega, creo. Omega, Sigma. Bueno, esta va a ser... Es una sur. Aquí... Los militares. Vamos a seguir caminando. Bueno, estoy en la Universidad de Fullerton. Las organizaciones religiosas. Aquí las fraternidades también suelen ser demasiado populares. Porque... Ay. Porque... Pues por toda la publicidad. Miren, ahorita me voy a acercar a lo que son las fraternidades. Se van a... Los van a distinguir porque usan letras griegas. Y llevan un estilo de vida de muchas fiestas. Aquí está Pi, Kappa, Alpha. Bueno, ellos son... Aquí hay detrás de mí letras griegas. Estos son... Aquí están los de Pi, Sigma, Kappa. De esos había en la Universidad de Los Ángeles. Ahí los veía. Eran populares. Y... Los costos para pertenecer a una fraternidad andan sobre los 300 dólares mensuales. Al principio no te dicen que debes de pagar, pero sí... Hay que pagar. Bueno, creo que en algunas de mis publicaciones han visto algunas de las fotos. Estas son... Sigma Pi. Ahí están. Estas son las playeras que usan, sus símbolos. Y casi todos los chicos traen sus logos. Alfa, Epta... No sé. Todos ellos traen sus playeras. ¿Qué pasa, hermano? We're the Jewish fraternity. We're trying to get people involved on campus. Thank you. Ahí está. Thank you. Bueno, vamos a ver. Todos traen un buen ambiente, ¿eh? Y claro. Oh, estos son de... No sé, ha de ser como una fraternidad de judíos. Y todos tratan de captarte. Ellos son de una sorority. Bueno, este es otro. Hi, hello. Y bueno, y los acompañan sororities. Vamos a caminar por este lado. Vamos a ver qué más hay. Voy a tratar de recorrer todas las que hay. Bueno, estos son sus letras. Ahí está. Z-Pirro. Bueno, ellas son... Este es un sorority. Hi. Es más, quise venir un poco temprano para... Tomarle... Tomarle... Ahí está. Son sus letras. Sigma Lambda Beta. Sigma Lambda Beta. ¿Qué es esto? Estoy tomando un video para mi canal de Facebook. ¿Tengo su canal de Facebook? Ajá. ¿Para la escuela aquí? Sí. Ahorita regreso para... ¿Qué es lo que... Ok, vamos a platicar contigo un ratito, aprovechando de que hablas español. Sí. Tú perteneces a... Esto es una fraternidad, ¿verdad? Sí, seguro. ¿Cuántos son ustedes? Ahorita somos seis. ¿Y qué es lo que hacen más o menos en sus reuniones? ¿Reuniones o cómo? O, bueno, cuando se juntan. Ajá. Pues ahorita estamos juntos, nomás estamos aquí a... Van a fiestas. Hacemos cosas sociales, sí. Y también fiestas. ¿No? No, no tanto ustedes, ¿no? Aquí no. Nosotros nos especializamos en la cultura y... Community Service. O, ayuda a la comunidad y todo eso. Ajá. Somos una fraternidad latina, pero es... Multicultural, o sea, tenemos muchas culturas en la fraternidad. Oh, ok. Eso nos permite que tengamos en la cultura, en la comunidad y todo eso. Oh, pues muchas... Ya estás haciendo eso, pueden venir, pero después hay que ser... Obviamente, todos deben de ser universitarios, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Ya. Y todo viene con tiempo, ¿verdad? Si no tenemos buenos grados, no podemos hacer fiestas. Claro, claro. O, ayudamos a la comunidad, no vamos a tomar esa camada, ¿verdad? Y no vamos a tener esas cosas. ¿Se necesita un GPA, un promedio para estar con ustedes? ¿Cuál es el mínimo? 2.5. 2.5. Caray, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Sale. Bueno, pues ya escucharon. Así es como trabajan las fraternidades. Aquí es otra fraternidad. Sigma Delta Alpha. Este es un sorority. Hola. Estoy grabando para mi canal. Y, ¿qué es lo que...? Ustedes son una sorority, ¿verdad? Es decir, no hay hombres ahí. ¿Qué actividades son las que hacen? Fiestas un poquito, ¿no? No hay tantas fiestas con ustedes. No hay tantas fiestas con ustedes. No hay tantas fiestas. Y son nueve millones de personas que están haciendo donaciones. ¿Pueden conseguir becas? Reunimos dinero para poder ir a... ¿Estos trofeos de qué son? Este es el promedio más alto. Este es para alumna. Muchas de las hermanas se le agradezco mucho. Todos nos vienen y vamos a ver. Tenemos una buena conexión con ellas. Estos son también... Estos son del trimestre pasado. Estos son por el promedio más alto. Entre las otras organizaciones. Este es por los programas que hicimos durante el trimestre. Muchas gracias. Bye. Bueno, pues ya escucharon. No es tanto fiestas como salen en los programas de televisión. Lo que sí es que siempre tienen muy buen ambiente. Y bueno, los servicios que ofrece la universidad. Aquí están presentes también la asociación de estudiantes. Están... Pues todos son asociación de estudiantes. Y... Vamos a ver. Y esto no es exclusivo de la Universidad de Fullerton. Esto es en todas las universidades de Estados Unidos. Algunas tienen más. Algunas pues no tantos grupos porque son universidades más o menos pequeñas. Algunas universidades privadas pues menos porque algunas universidades privadas se especializan en ciertas áreas. Entonces pues hay fraternidades o... O sociedades de honor también que están especializadas en las carreras que están ofreciendo cada uno de... Pues que ofrecen. Miren, aquí están los de hockey. Jajaja. 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 Thank you. Bueno, casi todos están demasiado... Abiertos. Aaaaah. Están demasiado abiertos a la gente, ¿no? Casi siempre el... Miren, aquí están los de Provida. Ya son los más conservadores. Alfa Omega. Hola. 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 Or what? Ya. Los demócratas. Hola. Hola. Oh. Los estudiantes por la justicia en Palestina. ¿Bien? Bien. Bien, bien. Realmente bien. ¿Te regalan dulces también? Sí. Gracias. Y bueno, y te regalan dulces también. Totalmente. Gracias. Bueno, me dieron un dulcecito. Y bueno, la asociación de estudiantes que predican el Islam. Aquí están. Voy a tomar un flyer. Hola, hola. ¿Cómo te haces, mi amigo? Gracias. Bueno, ¿no? Gracias. No se preocupes. Si quieres firmar. Gracias. Bueno, aquí Jesús en el Islam. Es este... Entonces hay... Es variopinto aquí. Según las preferencias. Y bueno, estamos a 93 grados Fahrenheit, así que muchas chicas vienen en Chor. Igual nosotros los hombres Los de ingeniería civil Están Delta Sigma Pi Los que no he visto Ha sido los de la comunidad Lesbico gay Usualmente tienen mucha presencia Pero no los he visto En este momento La alianza de Harry Potter Yo no sé que sea la alianza de Harry Potter Pero ahí están Presentes Bueno Yo creo que los que gustan De la literatura de Harry Potter Aquí están Los que gustan de videojuegos Vamos a seguir caminando Aquí por la universidad De Fullerton Traigo una Mochila tan pero tan pesada Los de artes marciales Y los Dibujo Supongo El club de veterinario Sí Ay I love the animals Los de ciencia ficción Ahí están Y la verdad es que tienen bastantes libros Bueno Estos chicos sí que gustan De la literatura Y bastantes Bueno Thank you Videojuegos No Videojuegos No Sí ¿Sí? Ah sí Bueno Es genial Algún día me registraré Con ellos O los de la sociedad De profesionales Del periodismo Bueno Sigamos caminando Me veo tentado En registrarme Con los periodistas Busquemos a los antropólogos Ahora Headquarters A ver Vamos a caminar por acá Los de robótica No sé a dónde van Me gustaría ver esa máquina Peleando con otra Hay un programa Donde robots Pelean con robots Los estudiantes De nuevo ingreso La sociedad ¿Qué es? Una asociación Para estudiantes De nuevo ingreso Los que gustan De las aventuras O el club de Kuwait Vamos a tomar uno Bueno, miren Hay bastantes Bastantes Estudiantes de Kuwait Estudiantes internacionales Que vienen a tomar Clases De ingeniería Porque Pues quieren seguir Con los negocios Del petróleo P-Sigma Epsilon La asociación latina De estudiantes De negocios ¿En cuál te registrarías tú? Tú que me escuchas ¿En cuál de todas? Esta es Los de publicidad Bueno, sigamos caminando Traigo una mano Que no se puede mover Voy a poner aquí Mi cámara Para guardar las cosas Sigamos grabando Entonces Pi Beta Delta Pro Dental Society Hola 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 ¿Cómo estás? Bueno, esta es una Fraternidad Saudita Los de cine Los de psicología Como que aquí están Ya los Las sociedades De honor Aquí están Los de arqueología Bueno, ahorita Voy a regresar Los de sociología Y Bueno Ya estamos Casi Terminando Ya estamos En el área De la Biblioteca Un último recorrido Por aquí Los de comunicación Ya casi Casi todo El ambiente Festivo Carnavalesco Está con Las fraternidades Ya Voy a seguir Caminando Porque Aunque yo creo Que ya debería De parar La grabación Quiero mostrarles Cada una De las organizaciones Que hay Recuerden Son Oh mira Latino Journalists Of Cost Bueno Ahorita vengo Y me registro Vamos a ver Que es lo que hacen Como periodistas Latinos Hola Hablan español Obviamente ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuáles son las actividades Que hacen Como No sé Como grupo Que es Es sociedad ¿Verdad? Sí Periodistas No, no te preocupes Adelante No, no te preocupes No, no te preocupes Pero No, no te preocupes Para conectarnos Con diferentes Estudiantes O diferentes Tienes En el radio Transcrito la mayoría son estudiantes de ciencias de la comunicación supongo periodismo verdad pues bueno ahorita regrese y me registro termino mi grabación gracias bueno pues ya escucharon hay que registrarse aquí y con los arqueólogos que mi área no es arqueología pero la arqueología es una rama de la antropología o sea la antropología se divide en cuatro áreas antropología lingüística antropología cultural la antropología biológica y arqueología repetí alguna bueno son las capas ciencias de humanidades geografía y bueno creo que ya aquí termino muchas gracias por estar aquí escuchando estos 24 minutos de grabación y pues nos vemos en mi siguiente transmisión bye